Hermano, quiero darte un consejo Si has aceptado a Jesucristo, tendrás que ponerte muy listo Porque el diablo mandará a sus demonios Para darte malos consejos, para que vuelvas a pecar contra Dios Lo que ahora tienes que hacer, es servir solamente a Cristo Y mirar solamente a Él, y verás que Él no te fallará No pongas la mirada para allá, no pongas la mirada para acá No miren lo que hace el fulano, no miren lo que hace el sultano No escuchen lo que dice la fulana, no escuchen lo que dice la sultana Mira a Jesucristo, Él no te fallará Escucha a Jesucristo, Él te salvará Los que miraron a Él, sus rostros no fueron avergonzados Dios nunca falla Hermano, quiero darte un consejo Si has aceptado a Jesucristo, tendrás que ponerte muy listo Porque el diablo mandará a sus demonios Para darte malos consejos, para que vuelvas a pecar contra Dios Lo que ahora tienes que hacer, es servir solo a Jesucristo Y mirar solamente a Él, y verás que Él no te fallará No pongas la mirada para allá No pongas la mirada para acá No miren lo que hace el fulano, no miren lo que hace el sultano No escuchen lo que dice la fulana, no escuchen lo que dice la sultana Mira a Jesucristo, Él no te fallará Escucha a Jesucristo, Él te salvará Eso, por eso sigo a Cristo, porque Él nunca me falla Eso, mi hermano